Mi vida es un juego como Mario Bros Opaco mis rivales como Mario Bros Subiendo de niveles como Mario Bros En esto soy el jefe, me llaman el boss Me llaman el boss, me llaman el boss Subiendo de niveles como Mario Bros Como Mario Bros, como Mario Bros Subiendo de niveles como Mario Bros Donde quiera que me paro, todo el mundo pa'l lado Me monté en la nueva ola, ya no estoy quedado Nos fallamos una, brother, todas son touchdown Ya tengo hooky a tu jeva y aún no me he pegado Cuando me meto una zeta me vuelvo gigante Ya aplaste a Donkey Kong, ya no tengo contrincante Me tiran, me tiran y yo los esquivo Ninguno de ustedes no sale conmigo La movie está en play y siempre estamos activos A todos le dimos A todos le dimos A todos le dimos A todos le dimos Mi vida es un juego como Mario Bros Opaco a mis rivales como Mario Bros Subiendo de niveles como Mario Bros A mí me llaman jefe porque soy el boss Tu princesa en el castillo Dile que me aguante que llego con mi corillo Se pongo un baby tour que les voy a dar su castigo Lo que estamos encetados y enfundados con el gatito Pa' que aprendan y entiendan que no vale la pena Roncarle a este cabrón que le va a hacer cumplir condena Con este flow que tengo sin orito ni cadena Me llevo por delante a cualquiera que quiera Dime, dime ¿Cómo quieres? Si esta noche yo me pasé los niveles No te quieren Me prefieren Me puse a pagar Ya tú muy bien Mejor vete Mi vida es un juego como Mario Bros Opaco a mis rivales como Mario Bros Subiendo de niveles como Mario Bros En esto soy el jefe, me llaman el boss Mi vida es un juego como Mario Bros Opaco a mis rivales como Mario Bros Subiendo de niveles como Mario Bros A mí me llaman jefe porque soy el boss De camino pa' la cima y no vamos a pararle Ya Y no vamos a pararle